Amigo, nadie se ama como yo, nadie se ama como yo. No, 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 no. No, 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 no que me anímé, aunque nunca lo compartes, yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, una vez estés cansado, crecido como un amigo, nadie te ama como yo, nadie te ama como yo.